TÍTULO DE LA OBRA PAUTA 1141 PARTE TU PINTURA CONCIERTO MONTE DE VENUS AUTOR EVEL GARCES TÉCNICA ACUARELA, GUASH, ACRÍLICO, TEMPERA Y TINTA SOBRE PAPEL, CARTULINA, CARTÓN MEDIDA DE LA OBRA 16 CENTÍMETROS POR 48 CENTÍMETROS ESTILO MUSICOGRAFOEBELISMO OBRA A LA VENTA BUSCO EDITORES Y GALERISTAS PARA EDITAR, EXPONER MI OBRA Y DIFUNDIRLA MÚSICA DE PIANO COMPOSITOR EVEL GARCES DEL CONCIERTO PROFUNDIDADES GRACIAS POR MIRAR DAR LIKE COMPARTIR EL VIDEO SUSCRIBIRTE A MI CANAL AUTOR EVEL GARCES AUTOR EVEL GARCES PAUTA 1141 PARTITU PINTURA CONCIERTO MONTE DE VENUS COMPARTIRES PARTITURA CONCIERTO MONTE DE VENUS